Y pasamos a otro tema sumamente importante que lo hemos tratado en otras oportunidades y ahora tenemos el placer de poder entrevistar a un abogado que ha tenido la amabilidad de detendernos, acaba de salir de una audiencia y me estoy refiriendo al doctor Roberto Casoria Yalet y por qué lo vamos a entrevistar. Acaba de pedir, no sé si ya es formal el pedido, la detención de Aníbal Lotoki. Son más y más las víctimas que se presentan operadas por este asesino, me hago cargo de lo que digo, que están en las mismas condiciones que estaba Silvina Luna antes de morir y no quieren llegar a ese triste final. Doctor María Eugenia los saluda, mil gracias por atendernos. Por favor, María Eugenia, le cuento que la declaración está en este momento llevándose adelante. Yo salí de una antesala porque es una declaración testimonial donde, como se trata de una declaración juramentada, está solamente el testigo, que en este caso es la víctima de Lotoki, Rafael Dufour, con el fiscal mano a mano y los funcionarios tomándole la declaración. Le digo el segundo término que es tan importante como, le agradezco ya la amabilidad de la presentación, que las personas no tienen otra salida, por lo menos en el caso de Rafael Dufour, que el desenlace fatal que pesó sobre Silvina Luna. Es decir, esto desencadena directamente la muerte, tiempo menos, tiempo más. Por eso nosotros lo calificamos como tentativa de homicidio. No es que se trata de solamente una hipótesis de estudio donde uno intenta incriminar o multiplicar el perfil criminal del acusado para que vaya más rápido preso. Este tipo es un asesino, como usted dijo, porque introdujo un veneno en la sangre de las personas y muchas de las cuales no requirieron, ni sabían, ni pidieron esta sustancia a tenerla en el cuerpo. Entonces, esto lentamente va provocando una cantidad de calcio extraordinario porque se va degradando, se va moviendo del cuerpo y ingresa el torrente sanguíneo. La función renal se empieza a perder, se empiezan a multiplicar los cálculos renales. Ahí empiezan las funciones renales, la insuficiencia renal, la hipercalcemia y con el tiempo, la calcificación de los órganos vitales hasta la muerte. O sea, el camino está marcado. De acuerdo a la capacidad económica que uno pueda tener, va a tener una sobrevida. Los dolores, las inflamaciones, las hemorragias. Estamos hablando de una situación verdaderamente dramática y sin precedentes en la historia médica argentina. Esto es mucho más importante de lo que uno cree. Esto es mucho más trágico de lo que uno imagina. Hoy escuchar en la Asociación Argentina de Actores, y perdónenme, me iba a hacer justo una pregunta, pero a propósito, para darle un cierre a esta primera parte para que entienda el nivel de gravedad, digamos, hace una hora y media que está declarando, y escucharlo, recordar cosas que cualquiera las recordaría como lo más pesado de su vida, lo más trascendental de su vida. Este fue un pasaje en el año 2012. En el año 2012 me tuvieron que poner una cánula jota, y una cánula me tuvieron que abrir, porque me estuvo por explotar el riñón. Ah, en el 2013 me acabo de acordar que tuve ciertos veces de urgencia, en el 2014 me operaron, en el 2017, con el Otocky le puso el producto en dos oportunidades, 2008 y 2014, ahora sí, le escucho y perdónenme. No, por favor, al revés, para mí es un... Realmente lo escucho atentamente, porque nos da cada vez más datos. Rafael está así desde el 2008, que fue la primera aplicación que le hizo el Otocky, y estamos hablando del mismo producto, el metacrilato. Es correcto. Por lo cual, con tan... Espérenme, por favor, porque cuando uno dice metacrilato, lo asocia a una compañía internacional que se llama metacril, cuyo componente está autorizado, al menos no tiene las consecuencias nocivas que tiene este producto. Sí. El polimetil, metacrilato, o el polimetil en general, son ni más ni menos que plásticos. Plásticos que están expresamente contraindicados en las vías sanguíneas, digamos, en un producto injertado o incorporado al organismo de manera orgánica, solamente en pequeñas dosis y subcutáneas. Pero cuando la aguja cruza el ámbito muscular, yo no soy médico, pero ya he escuchado tanto... Claro, ya entiende mucho más que nosotros. No, no, sí, en realidad, un peco por ignorante, solamente reproduzco aquellas cuestiones que escuché de los profesionales de la salud que verdaderamente alertan de esta situación, porque nosotros nos horrorizamos de COVID. No saben ni se imaginan. Por supuesto, el COVID es otra cuestión que nada tiene que ver con esto, quiero aclararlo, nada tiene que ver, porque esto no es contagio bioral, esto es una sustancia tóxica que se le aplica a los pacientes de este cirujano, de este tipo, lo todo tipo. Además, doctor, el COVID es azaroso, esto es a sabiendas, es a propósito. Es absolutamente direccionado para generarle un lucro. Y yo tengo que volver a ingresar a la sala, pero le quiero decir esto, que el señor Aníbal Rubén Lotoki sabía que podía provocar consecuencias nocivas. Y si no lo hubiera sabido por el año 2006, 2005, 2006, cuando empezó con esta terapia asesina, ya para el 2008, para el momento que le aplicó a Rafael Dufour, lo sabía. Y para el 2014, donde le volvió a aplicar, también lo sabía. Exacto. Pero lo más importante, lo más importante de todo, es decir, aclarar y ratificar, subrayadamente, que esto no tiene cura. No hay forma de erradicarlo del cuerpo. Porque ya lo que quedó en la sangre es suficiente como para alterar. Por eso se dializan las personas, para tratar de intentar reoxigenar la sangre. Pero ya el proceso de diálisis, como lo tuvo Silvina Luna, es el antecedente del final. O sea, doctor, que las personas que han pasado por las manos de este asesino, lamentablemente, van a morir. No, yo no puedo garantizar ni certificar semejante afirmación, pero yo le puedo asegurar que lo que sí va a pasar con Rafael es eso mucho antes de que su edad biológica lo permita. O sea, él tiene una sentencia de muerte en su organismo y por eso nosotros entendemos que fue por envenenamiento. El método de sesión medicirioso está previsto y tipificado en el artículo 80, y si falleciera le corresponde prisión perpetua. Mientras que Rafael esté con vida le corresponde 15 años de prisión y 20 años de reclusión. En su caso, que es su cliente Rafael, si tomamos también el caso de Silvina Luna y otros, ya podemos armar un caso de homicidio. En el 2024 nos vamos a acordar de que a este hombre se lo va a estar acusando por no menos de 60, 70 años de condena. Ahora, doctor, mientras usted, digamos, la justicia toma sus tiempos para pedir la detención, lo que sí se le puede al menos pedir es que no salga del país, porque vio que están las versiones. Pero por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, por supuesto, pero vio que recién el año pasado o este año... Bueno, estoy trabajando en eso, estoy trabajando en eso. Está bien, está bien, está bien. Le mando un saludo, le agradezco por entender... No, yo le agradezco que nos haya atendido, porque está en el medio de la audiencia, así que mil, mil, un millón de gracias por atentarnos. Un beso enorme. Era el abogado, el doctor Roberto Casoria Salet.